El programa Exposiciones Itinerantes nace en el 2003 con el objetivo de llevar las colecciones del Museo Nacional de Colombia a diferentes regiones del país. Tenemos 30 obras de obra gráfica, 30 grabados, tenemos una muestra representativa de cada uno de los periodos, tenemos una obra de cada artista en la que se puede ver los diferentes estilos y las diferentes formas de desarrollar esta técnica. Para mí es un honor estar aquí, estoy muy contenta, es la primera vez que expongo en una ciudad fuera de Bogotá, en el país. Aquí les estoy presentando mi nueva serie que se llama Extraña. Es una serie de cuadros figurativos en los que aparecen espacios, diríamos, caóticos, desordenados, y en los que aparece una figura femenina retratada en esos espacios. Las mujeres ya no nos están contando el relato de la feminidad, sino son sujetos universales que nos hablan de lo humano. Esta mujer no tiene nunca una emoción concreta en su rostro y el espectador es invitado a descifrar qué sucede en esa relación entre el personaje y el espacio que se encuentra habitando. El que más uso es la mezcla entre el alambre carbonizado y el vacío, son ambos, es el cuerpo de ambos. El negro como el proceso, la secuencia, como se llama acá, toda la secuencia, y el rojo en casi todos como objeto, como fuerza externa, como acá puede ser la flecha, que es la fuerza externa que va hacia abajo. El amarillo ya lo uso en otros asuntos para diferenciar, como en una canasta, o en otros en acrílico, pero poniendo como un tercer elemento, por decirlo así. Hay otros colores que uso, pero es más, no sé, un juego, como separar la obra, separar una pieza como tal usando un color. La playa, por decirlo así. Música 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 Les agradecemos mucho, bienvenidos como siempre y esperamos que sigan participando y acompañándonos siempre a todas las exposiciones del Museo de Arte de Bolivia. Música 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 Música